¡Suscríbete! 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 ¡Ese es el campeón, campeón! ¡Se lo dedica a Manolo para el mundo! ¡Aquí es el campeón! ¡Yo lo soy bien! 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 ¡No somos ciegos, piedra y el todo! ¡No diré, por favor! ¡Y no prendan la luz! ¡La gente es triburo! Yo soy gerente, sí, sí, señores, de corazón Porque este año de la turnera, de la turnera, salió el nuevo campeón Sí, sí, señores, yo soy gerente, sí, sí, señores, de corazón Porque este año de la turnera, de la turnera, salió el nuevo campeón